Pues, Trión, voy a poner un vídeo para entrar en el siguiente tema, a ver qué opinas de este vídeo que vamos a poner, que pertenece al canal de Axel, que le mandamos un beso enorme, que hoy no hemos quedado con él, pero lo tenemos presente, Axel, te llevamos aquí. Y sigue trabajando en el caso y sacando unos vídeos increíbles. Y hoy ha publicado en su cuenta de Twitter este vídeo que me sirve para darle paso allá, el que será el último apartado de este directo, y yo creo que puede que sea el más fuerte y el que tenga parte de información prácticamente exclusiva. Lo primero, vamos a escuchar el vídeo, vamos a escuchar lo que está pidiendo la familia, y ahora os comenta Trión qué es lo que ha conseguido. A pesar de que el derecho internacional prohíbe la imposición preceptiva de la pena capital, en Tailandia sigue siendo preceptiva para diversos delitos, entre ellos el crimen con agravante. Muchos de los delitos que pueden castigarse con la pena capital no alcanzan el umbral de los más graves delitos a los que el derecho internacional restringe la imposición de la pena capital en los países donde aún no ha sido abolida. Hasta hoy, 106 países han abolido la pena capital para todos los delitos y 142 son abolicionistas en la ley o en la práctica. El abogado de la familia del médico colombiano cuestionó la solicitud de pena de muerte para Sancho. La familia ha manifestado que por su creencia religiosa se opondría a esa decisión de parte de un juez, sin embargo, eso tendrán que decidirlo las autoridades tailandesas. A través de un comunicado, la familia del español informó que no se referirán a las declaraciones de la policía tailandesa hasta que los medios de comunicación se retiren del domicilio de su padre, Rodolfo. Ahora entiendo el por qué, por motivo religioso. No, es que claro, yo había escuchado esto de que no estaban pidiendo prisión y demás, no, pena de muerte, perdón, de que no quería pena de muerte, claro, y el motivo es motivo religioso. Sí, bueno, yo puedo confirmar que es que es Winwin de una familia ultraconservadora en ese sentido, ultracatólica, muy, muy católica. Sí, de todas maneras, a ver, ya hemos comentado en varias ocasiones que es muy poco probable que una pena de muerte se ejecute como tal, ¿vale? Hemos entendido que, bueno, imaginamos que no se ejecutará, sino que se transformará en un granismo. Sí, luego mandará las cartas al rey y lo transformará en cadena perpetua, imagino. Bueno, que luego no sé yo lo que será peor, también te digo. Bueno, si a los ocho años viene para acá, va a pasar otro año malo, pero luego aquí en España, a fin de cuentas, la cárcel dura, la cárcel dura siempre, pero no es la tan grandeza, lógicamente. Es que la sangre fría, lo iba comentando antes con Dennis y al final, como hemos ido como hemos ido, ahora que estamos más relajados me acabo de acordar. O sea, tío, yo me imagino en una situación, imagínate que de repente, sin querer, matas a alguien. O sea, me imagino en una esquina de la habitación, así, llorando de solo, ¿eh o no? Yo siempre lo he dicho, hay que tener la sangre muy fría para matar a alguien. Si lo matas sin querer, me imagino que cualquier persona lo primero que hace es llamar a los servicios de emergencia, ¿no? O sea, es que no es lo mismo comerte un homicidio que comerte un asesinato. Es que un homicidio son 11 años. Un asesinato, aquí, por ejemplo, son 25. O sea, que hay muchas diferencias. Y 11 años de los que cumplen una cuarta parte, ya tienes permiso. O sea, que sabes que 3, 4 años ya puedes empezar a lo mejor a salir fines de semana, luego pasas a tercer grado. Aquí, incluso allí son 11 años, no es lo mismo que amarte 11 años, que amarte cadena perpetua, ¿no? Sí, pero por un lado... Y este lo tenía que haber estudiado, ¿eh? Este sería muy bien a lo que se enfrentaba, ¿eh? Este tenía la posibilidad, asumía. Porque es que si no, yo entiendo que... Bueno, pero, Javier, es que precisamente eso es lo que más me choca, que teniendo la posibilidad, asumía que te puede salir mal con total probabilidad, lo haya hecho. Entonces, estoy... Ya por curiosidad, o sea, realmente sí, no implica nada en el caso, no importa nada en el caso, pero ya por curiosidad me encantaría saber por qué, qué había y qué te lleva a eso. Lo más probable es que nunca te enteres. Bueno, tendrá su versión, pero lo más probable es que nunca te enteres. Montones de casos que, por ejemplo, Asunta Basterra, ¿por qué la matan los padres? Porque a la niña le estorbaba, ¿qué le estorbaba? Una tía que tiene 3 millones de euros de fortuna, que contrata una nani y la nani se encarga de ella, que le estorbaba a una niña, ¿me entiendes o no? El otro es crimen, ¿por qué la matan? A Marta del Castillo, ¿por qué? Bueno, tampoco tenemos una explicación. Tenemos lo que quieren dar ellos, ¿no? O sea, es muy difícil enterarte del por qué. Se suele montar un relato de los hechos, unos hechos probados, intentan aproximarse, pero la realidad de por qué lo matas solamente lo sabe el que mata, ¿no? Y querrá contar lo que quiera contar, ¿me entiendes? Como la víctima no puede hablar.